Y desde aquí, desde Resistencia, en la provincia del Chaco, mientras vamos viajando con Canal Ganadero, también le traemos informes de precios. En este caso nos vamos a ir a lo que sucedió en el remate integral premium de la firma Carlos J. Lancer en Coronel Moldes, al sur de la provincia de Córdoba. Allí 4.889 cabezas salieron a la venta y se vendieron en 2 horas 20. Hubo gordos e invernada. Ahora le pasamos a contar los precios de cada categoría. Con los gordos, 2.079 cabezas en total. Los novillitos se pagaron entre 287 y hasta 314 pesos. El novillo mediano, desde 265 hasta 307 pesos. Y mire qué valor para los novillos pesados. Desde 262 pesos hasta 306 pesos. Usted verá una exportación que está pagando fortunas. Las vaquillonas se pagaron desde 223 pesos, las más pesadas, hasta 321, la ternarita bien livianita. Excelentes precios. Hubo algo de novillo holando, 224 pesos como mínimo, 257 como máximo. Y hubo algo de toros, 180 como mínimo, hasta 235 pesos. La vaca gorda buena, 167 a 242. La manufactura, 160 a 194. Y la vaca conserva entre 152 y hasta 182 pesos. Cuando llegó el momento de la invernada, hubo 2.810 cabezas. Los terneros mestizos de hasta 150 kilos se pagaron. Desde 400 y hasta 465 pesos. Los de hasta 200 kilos, 328 a 440 como máximo. Los terneros mestizos de hasta 250 kilos, 326 como mínimo, hasta 352 como máximo. Hubo algo de ternero holando, 230 a 245 se pagó. Y cuando llegó el turno de las hembras, las terneras mestizas de hasta 150 kilos, entre 400 y 440 pesos. Las mestizas de hasta 200 kilos, 328 a 418 pesos. Hubo también algo de vaca preñada, 125 hasta 130 mil pesos. Como usted verá, excelentes precios, mucha presión de la exportación que sigue pagando fortunas por los novillos pesados, hasta 306 pesos como le dijimos. Y los valores que si bien no aumentan mucho más de lo que ya veníamos registrando, pero como usted verá, están muy firmes. Sigue faltando hacienda gorda, muy buenos precios entonces. En cualquier momento volvemos con más información aquí en Canal Ganadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!